La mano de la temporada, Ángel, hasta ahora. Al sale de esquina, la pone el huevo, corta el primer palo, remata a Ocampo, segundo palo, gol... ¡Vamos! 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 ¡Viva Lemilla! ¡Viva Lemilla! Marca Isaac Romero tras una peinada en el primer palo. Gol del niño, como dice Cristóbal, aprovechó esa peinada en el segundo palo. Marca en Sevilla, se adelanta, vuelve a hacerlo. ¡Viva Lemilla! ¡Isaac Romero! Vamos ya a los futbolistas grandes, que sienten el sevillismo y que llevan el sevillismo con la sangre roja y blanca. Como tú, niño, bien, bien. Eso es de olfato de gol. Medio gol de gol. Voy a decir una cosa en el 2023. El tío Mariano está perdiendo porque esté jugando a la fútbol, sino porque ha habido un par de desconexiones, sobre todo al gol. Y porque atrás, quien tenga un error, lo comete y lo penaliza. Pero yo estoy harto ya, llevo toda la temporada harto, de decir que qué bien juega el Atlético de Madrid y Palma. ¡No! ¡Quiero que juegue mal y gane! Donde lo hemos desglosado el partido. Yo creo que el Atlético de Madrid defiende peor que el Barcelona. Perdón, me atrevo a decir esta barbaridad. El Atlético de Madrid concede tal cantidad de ocasiones, tanto en juego aéreo como en juego elaborado, que hoy le han atacado, repito, le repito, compañeros, estos 20 o 30 mil personas. Me atrevo a decir que el equipo que peor defiende de la Liga Española es el Atlético de Madrid. Hoy le han contragolpeado, tanto por el pasillo izquierdo como por el centro, las cuatro ocasiones claras que tuvo, en ventaja numérica. Tremendo. Es decir, está siempre mal parado y con tres centrales. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que es lo que venimos nosotros, hablo para ti, Pipi, para ti, Damián, que venimos, y ya aquí que venimos, RGR siguiendo el Atlético de Madrid. Si pierdes un hombre en defensa que te hace ineficaz, soy ineficaz y mete un hombre más en el mediocampo. No sé si me entiendes. ¿Para qué tengo a tres? Me protejo. No, 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 ¿cómo te me protege? No me has entendido, por favor. Si tengo a tres y pierdo uno en la medular o en ataque y sigo siendo absolutamente vulnerable, ese uno que me sobra atrás, ¿lo meto arriba? ¿Lo compenso? Aquí hay una contradicción. Es decir, no es contradictorio, es absolutamente... No estoy hablando de táctica, respetando al Cholo Simeone y al WhatsApp que ha tenido contigo.